¡Suscríbete! 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 ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo si él me ha preguntado? ¡Ahora te espera tu mujer! ¡Yo le he dicho que no! ¡Le he dicho que no! Punta Juanca Hoy es el año que voy a hacer En la universidad 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 Gracias por ver el video